Hola muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo vuela por la jungla en Batman Arkham Knight. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que realizar un solo vuelo en el que pasemos por debajo de los tres principales puentes de la ciudad. Empezando desde este puente lo que haremos será salir catapultados desde el batmóvil y caeremos en picado para pasar por debajo de este primer puente. Cuando lo hayamos pasado tendremos que subir lo más alto que podamos y de nuevo dejar caernos en picado hasta que el mando empiece a vibrar. Cuando veamos que vibra tenemos que pulsar hacia abajo el joystick para volver a ganar altura y repetimos la misma operación hasta pasar por debajo de los tres puentes. El espantapájaros ha montado esto en Halloween. Será que sí tiene sentido del humor. ¡Adiós, caballero de Arkham! ¡Por fin! ¡En esta ciudad ya hay demasiada gente mangoneando! ¡Adiós, caballero de Arkham! ¡Por fin! ¡En esta ciudad ya hay demasiada gente mangoneando! ¿Sabes qué? Estoy hasta las narices de toda la mierda que ocurre en esta ciudad. Deberíamos ir a por los responsables. ¿Dos caras? ¡No, Batman! Me gusta armar jaleo como al que más. Pero es su trabajo evitar que cosas así...